¿Qué es el Estado? Vamos a explicar este concepto del que tanto se habla y que yo creo muy poca gente sabría definir. Para explicar que es un Estado, antes vamos a explicar otro concepto con el que está relacionado, pero que no es lo mismo. Nación. ¿Cuál es la diferencia entre un Estado y una nación? Una nación es el grupo de la población que tiene características comunes y que siente que esas características comunes les diferencia de otros grupos. Y esas características comunes pueden ser la religión, el color de piel, el idioma, la forma de vestir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una nación. Y ahora, ¿qué es un Estado? El Estado es el conjunto de instituciones que organizan una población y su territorio. Repito, la nación, el grupo de la población que tiene características comunes que les diferencia de otros grupos. Y el Estado es el conjunto de instituciones que organiza una población y su territorio. Y normalmente, normalmente, cada nación suele tener un Estado y cada Estado suele incluir a una nación. Bueno, aunque hay muchas excepciones. Hay naciones sin Estado y hay Estados que incluyen a muchas naciones. Entonces, ¿cuáles son realmente las funciones del Estado? Un Estado debe cubrir las necesidades de la población, debe organizar a la población. ¿Y cuáles son las funciones del Estado? Bueno, pues siempre pensamos en las dos primeras, que son la educación, la sanidad, la justicia, la seguridad, por ejemplo, el transporte, las infraestructuras. También, por ejemplo, un Estado debe corregir las desigualdades. O sea, si el Estado debe encargarse de que aquellas personas que por X motivos lo tienen más difícil, bueno, pues el Estado debe intentar mejorar las condiciones de esas personas para que puedan prosperar. Bueno, pues un Estado debe encargarse de todas estas funciones. De la educación, de la sanidad, de la justicia, de la seguridad, del transporte, de la infraestructura y de la desigualdad. Estas son principalmente sus funciones. Y ocasionalmente un Estado también puede ser un agente económico. ¿Qué significa esto? Aparte de estas funciones, un Estado también puede dinamizar la economía. Un Estado también puede contratar, también puede ofrecer servicios. Y de esa manera, como hemos dicho, pues dinamizar la economía. Y ahora, todas estas funciones requieren de un organismo, ¿no? Debe haber un organismo para educación, otro para sanidad, otro para justicia, otro para seguridad, otro para transporte, otro para infraestructura. En España, ¿cómo llamamos a esos organismos? Ministerios. Y al conjunto de esos ministerios les llamamos gobierno. Entonces, en un país está el jefe de gobierno y está el jefe del Estado. Normalmente están separados. En España tenemos presidente de gobierno y tenemos jefe de Estado, que es el rey. Y en la mayoría de los países europeos, la presidencia de gobierno y la jefatura del Estado están separados. Y luego hay países en el que una sola persona es presidente y jefe de gobierno. Y ahora, ¿cómo se puede mantener todos estos servicios? Se mantienen gracias a los impuestos. Es cierto que podría pasar, no en nuestro caso, ni el de la mayoría de los países europeos, que el país esté sobre pozos de petróleos que tienen ahí para décadas y décadas. Y que gracias al dinero que se obtiene de ese petróleo, pueden permitirte como Estado no cobrarle impuestos a los ciudadanos y emplearlos a todos con sueldos altísimos, como pasa en algunos países de la península arábica. Puede pasar también que el Estado tenga empresas públicas y que obtiene un beneficio que también revierte al Estado. Pero principalmente estas funciones se mantienen gracias a los impuestos. Y los impuestos, ¿de dónde vienen? De la actividad económica, es decir, del intercambio de bienes y servicios. Yo te ofrezco un servicio, yo te ofrezco un bien, tú me lo compras, tú me lo contratas y los dos pagamos un impuesto por esa transacción. Aparte, tú vas a pagar un impuesto de todo lo que ganas y yo voy a pagar otro impuesto de todo lo que gano. Y de ahí vienen los impuestos. Hoy día la principal diferencia entre derechas e izquierdas, al menos en la teoría, es que dicen las izquierdas, paguemos altos impuestos y tengamos unos servicios de calidad y que a nadie le falte nada, que a nadie le falte de nada. Dicen las derechas, no, no, paguemos bajos impuestos y yo con mi dinero me pago mi sanidad, me pago mi educación, etc. Y luego dentro de la derecha hay niveles, dentro de la izquierda hay niveles, pero principalmente esas son las diferencias. Y ahora, vamos a hablar de cuáles son los problemas que amenazan al Estado. Porque, ¿qué sucede si un Estado no puede cumplir con estas funciones? Le llamamos Estado fallido. Si un Estado no puede proveer de educación, de sanidad, de justicia, de seguridad, de transporte, de infraestructura... No puede corregir las desigualdades, decimos que es un Estado fallido. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de las amenazas al Estado, de cuándo el Estado puede desviarse de esas funciones. Entonces, ¿cuáles son las principales amenazas al Estado? Pues que el Estado, por ejemplo, en lugar de proveer educación, sanidad, justicia, seguridad, de transporte, de todo esto, se dedique a ser, por ejemplo, un empleador. La función de un Estado no es ser un empleador. Ahora, un Estado no puede encargarse de dar trabajo a todo el mundo. No, si acaso, de dinamizar la economía siendo un agente económico. Pero un Estado no puede dedicarse a emplear a todo el mundo, a no ser que, como he dicho antes, tengas pozos de petróleo y con ese dinero puedas pagar a todo el mundo. Si se da ese caso, sí, pero ¿por qué no puede ser un Estado empleador y dedicarse como Estado a emplear a la gente a emplear? Porque si vivimos de los impuestos que se generan en la actividad económica, pero todo el mundo trabaja para el Estado, la actividad económica se estanca. Entonces, eso no puede pasar. ¿Cuál es otro problema del Estado? Que el Estado sea inoperante. Que la gente que esté trabajando en el Estado, desde el más alto cargo hasta el largo de base, sean gente inoperante. Gente que ha llegado ahí sin méritos, sin preparación. ¿Y qué sucede? Porque al final el Estado no puede cumplir sus funciones. Bueno, si tiene gente en estos organismos que no está preparada para cumplir esa función, acaba siendo inoperante y, por lo tanto, el Estado no puede ofrecer buenos servicios. Otro peligro que tiene el Estado, que es tener que pensamos todos. Este es, sin duda alguna, el primero que se nos viene a la cabeza. Que haya corrupción. Hay muchos tipos de corrupción, ojo. Hay muchos tipos de corrupción. Está la corrupción en el que yo me llevo dinero en mi bolsillo, corrupción en el que yo contrato a un amigo cuando no está preparado. Y este tipo de corrupción la tenemos muy normalizada. El enchufe, eso lo tenemos muy normalizado. ¿Vale? Entonces, la corrupción llega a un momento que puede hacer que el Estado colapse. Y otro problema, también gravísimo, es que dentro del Estado se acaben formando grupos criminales o mafiosos. Y que dentro del Estado, que por desgracia un criminal llegue a altas cotas del Estado y ha quedado usando los recursos públicos en su favor, ¿vale? Para coaccionar a otro. Aquí ya hablamos de mafia. Sería a otro nivel. Una cosa es la corrupción y otra cosa es la mafia. ¿Vale? La mafia estaría un paso más allá de la corrupción. Y debemos ser conscientes de que estas son las principales amenazas al Estado. Y no son las mismas, ¿eh? No son las mismas. Siempre decimos, los políticos roban, los políticos roban. Bueno, a lo mejor hay algo más que eso. A lo mejor hay algo más que eso. Y tenemos que ser plenamente conscientes de cuáles son las amenazas del Estado al Estado, de cuáles son las funciones del Estado, de cómo se mantienen esas funciones. Y, bueno, yo creo que si todo el mundo conociese bien esto en profundidad, a lo mejor lo cuidaríamos más y lo miraríamos de otra manera. Bueno, espero que os haya resultado interesante este vídeo. Te dejo aquí un vídeo que habla de la democracia y de los elementos fundamentales de la democracia, que también te digo que muy poca gente sabría definirlo. Te dejo por aquí el botón para que te suscribas y te mando un fuerte abrazo.